Solo estoy cuando no estás a mi lado Siento una inmensa tristeza muy dentro de mí Siento que mi pensamiento se va Buscando la estrella donde tú estás Para no sentir lejanía y a tu lado estás Voy cantando, voy cantando la canción de sentimiento Porque siento, porque siento que estás en mi pensamiento Solo estoy cuando no estás a mi lado Siento una inmensa tristeza muy dentro de mí Siento que mi pensamiento se va Buscando la estrella donde tú estás Para no sentir lejanía y a tu lado estás Voy cantando, voy cantando la canción de sentimiento Sentimiento, porque siento, porque siento que estás en mi pensamiento Sentimiento, lo que yo siento Siento una pena muy grande, mirar cuando no te tengo Sentimiento, lo que yo siento Lo que yo quiero es encontrarte una noche, decirte cuánto te quiero Sentimiento, sentimiento lo que yo siento Contigo lo juro me siento feliz Canto, baile, río de contento Sentimiento, lo que yo siento Te sigo diciendo te quiero, te siento Porque siempre estás en mi pensamiento Sentimiento, lo que yo siento Lo que yo quiero es encontrarte una noche, mirar cuando no te tengo Sentimiento, lo que yo quiero es encontrarte una noche, decirte cuánto te quiero Sentimiento, lo que yo siento Te sigo diciendo te quiero, te siento Siempre estás en mi pensamiento Sentimiento, lo que yo siento Contigo, contigo lo juro me siento Contigo lo juro me siento feliz Canto, baile, río de contento Sentimiento, lo que yo siento El sentimiento Sentimiento, lo que yo siento Sentimiento, lo que yo siento Sentimiento, lo que yo siento Lo que yo quiero es encontrarte una noche Decirte cuánto te quiero Sentimiento, lo que yo siento Mucho sentimiento, mucho sentimiento Música 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 ¡Gracias!